En una ocasión, Pedro, uno de los seguidores de Jesús, el que era el pescador, él estaba predicando la palabra de Dios y les decía a las personas acerca de Cristo. Cristo estaba hablando del evangelio de Jesús, del perdón de pecados y dice que cuando escucharon eso las personas se pusieron muy tristes de corazón. Su corazón se les marchitó, se les apachurró de tanta tristeza al haber reconocido su realidad del pecado de cada una de las personas. Después de eso, dice que le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les contestó y les dijo una cosa, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Pedro seguía diciéndoles y les exhortaba que huyeran de esta perversa generación y que muchas otras palabras les decía. Y que ese día, tres mil personas se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizadas. Déjame contarte, a ti que estás viendo este video, no sé si hayas alguna vez antes escuchado algo de la palabra de Dios, si creas o no creas. Pero déjame decirte que cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos amar, obedecer a Jesucristo, es por un motivo. Y el motivo es porque Jesucristo hace más de dos mil años vino a nacer a este mundo, nos puso el ejemplo del bautizo, pero no solo eso, vino a morir por nuestros pecados. Vino a dar su vida en sacrificio terminante por nuestra maldad. Cuando una persona decide amar y obedecer a Cristo y empezar a caminar con Él, el primer mandamiento que debe hacer una persona es el bautizo. Al igual que Jesús, al igual que los discípulos, al igual que ellos siguieron predicando y bautizando a otras personas. Si tú en muchas ocasiones ya habías escuchado la palabra de Dios, te habían hablado del mensaje de salvación de Jesucristo, el perdón de pecados, la vida eterna, el cielo, y que Dios ya no te iba a condenar por causa de la fe en Cristo Jesús, del Evangelio. Pero no has tomado la decisión de bautizarte. Yo te animo a que lo reconsideres. Yo te animo a que busques obedecer la palabra de Dios, porque es un mandamiento. Y si es un mandamiento y no has querido obedecerlo, es quizás porque aún no has creído en Jesucristo y aún no te has arrepentido de tus pecados. Si tú has decidido entregar tu vida a Cristo, yo te animo a que te bautices. ¿Y qué significa el bautizo? Bueno, el bautizo significa una unión con la persona de Jesucristo. Cuando tú estás siendo sumergido en el agua, aquí estamos atrás en un río, cuando tú estás siendo sumergido en el agua, estás simbolizando y representando la muerte de Cristo. Tú mueres a tus pecados, mueres a tu vieja vida pecaminosa. Y en el momento que tú estás saliendo del agua, en ese momento, tú vienes a simbolizar la resurrección de Jesucristo. Y ahora tú puedes caminar en una nueva vida. Ahora tú puedes empezar a caminar tu vida con Cristo. Esto del bautizo, en algunos lugares ha sido menospreciado. Lo han hecho un mero símbolo, algo que no es importante. Algo que puede ser después de tu salvación, puedes hacerlo un año después o dos años y no pasa nada. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de personas que se bautizaron inmediatamente después de haber puesto su confianza en Jesucristo. Y esto que para ellos representaba un peligro, porque en ese tiempo había persecución. Los mataban a los cristianos. Si tú dices, bueno es que a mí me bautizaron de niño y no tengo por qué cambiarme de religión. No te estamos cambiando de religión. Queremos que conozcas la palabra de Dios. Queremos que conozcas al autor de la salvación que es Jesucristo. Y lo obedezcas. ¿Y qué crees? El mandato del bautizo siempre venía, aunque era inmediato. Pero era después de haber entendido el mensaje del arrepentimiento. Una persona cuando es bebé, un bebecito, no entiende absolutamente nada del arrepentimiento ni de la fe. Sin embargo, en la Biblia, Jesucristo y todas las personas se bautizaron siendo ya adultos. Personas que ya entendían y tomaron la decisión. En el caso de Jesús, Él no tenía que arrepentirse de sus pecados. En el caso de las demás personas como nosotros, que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados, lo hacíamos con plena conciencia y uso de nuestras facultades. Yo te animo a que te arrepientas de tus pecados. Yo te animo a que busques la salvación en Cristo Jesús. Un día te vas a morir. Vas a ir a dar cuentas delante de Dios. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué cuentas le vas a entregar? Yo te animo a que tú busques el arrepentimiento. Que busques la salvación por medio de la muerte de Jesucristo. Seas salvo y te bautices. Seguramente conoces a alguna persona que te puede enseñar de esto. Algún amigo, algún familiar. Alguien que te haya compartido este video. Si no tienes a nadie y estás escuchando por primera vez esto, contáctame, búscame. Yo estoy para servirte. Si no tienes lugar donde bautizarte, mira aquí hay un río hermoso. Unos paisajes bonitos para que puedas entregar tu vida a Cristo y caminar con Él. Dios te bendiga. Dios te bendiga.